qué tal amigos es el canal de américa cuartel y en este día les voy a presentar algo que conseguí bueno no sé si sea de su agrado este es un álbum de las monedas de perú en esta ocasión pues como ustedes lo pueden ver me conseguí un álbum de lo que sería la fauna silvestre amenazada del perú y bueno pues también he conseguido las monedas no sé si les voy a hacer un vídeo a cada una la verdad me gustaría que ustedes comenten qué opinan les hago un vídeo de cada moneda o le hacemos un solo vídeo llenando este hermoso algo no sé si este álbum sea oficial la verdad pero con todo se ve muy pero muy bonito como ustedes pueden ver les voy a pasar a mostrar un poco cómo está por dentro aquí pues tenemos una se puede ser un mapa de lo que se llama chupicho ahí podemos ver una de las siete maravillas del mundo como lo dice ahí también podemos ver un poquito más miren fotos de los animalitos de las monedas que están ahí como podemos ver ahí los hoyos también para cada una de las monedas con sus nombres bueno para no irnos quitando son en total son 10 monedas según este álbum la verdad pues me gustaría que los hermanos del perú me contesten si es que pues este álbum es oficial o simplemente fue hecho por alguna persona para comercializarlo pero con todo pues se ve espectacular muy bonito aquí podemos encontrar un poco lo que es la historia de cada moneda entre todo de lo que es su animal del animal que está ahí en cada una de estas representaciones álbumes como éste a mí me fascinan mucho la verdad tengo conocimiento de que también existen otros álbumes en lo que sería perú pero pues lastimosamente no he podido conseguirlos también como ya saben pues yo vivo en ecuador no vivo en perú así que pues este álbum por ejemplo a mí me costó 12 dólares la verdad no sé si está caro si está barato no sé cuánto valga en perú no sé cuánto valga en otros países no sé si habrá en otros países tampoco y bueno pues como ustedes lo ven esta serie según lo que se ve comenzó en el 2017 hasta el 2020 que estamos ahora pues en este año después no sé si este año ya saldría la última moneda conseguí algunas monedas pero no las he revisado por ver si están todas no sé si van a seguir saliendo más y bueno pues pero con todo pues compré este álbum para irlo mostrando aquí al canal y bueno amigos pues como les digo no sé si le hago un vídeo por cada moneda conmemorándose a lo que los detalles de cada una de estas o simplemente le hago un vídeo general contesten en los comentarios que pueden así ustedes me ayudan si no pues le vamos a hacer un solo vídeo a todas estas monedas llenando el álbum y explicando rápido de qué tipo de animalito es y más o menos en una descripción rápida como les digo este álbum lo compré en lo que sería 12 dólares no sé si éste se estuvo cara pero con todo pues está bellísimo ahorita tiene un bonito protector que le voy a pasar a quitar usted lo pueden ver le voy a quitar para que así poder ir llenando las monedas cuando ya las vaya consiguiendo recuerden que estoy en ecuador nuestro en perú y así pues es un poco más complicado también las monedas pues no están en circulación aquí voy a tener las que comprar y bueno pues ustedes me dirán si es que le hacemos un vídeo a cada una o le hacemos un solo vídeo consiguiendo a todas las monedas y bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse y pasarse por mis redes sociales recuerden que los links están en la descripción del vídeo sin más que decir pues me despido y hasta la próxima chao